Gente de YouTube, aquí vamos a jugar A ver, y aquí Tengo poderes a disfrutarlo, así que Yo estoy jugando ahora Yo lo voy a dar Que rico Es que me pongo callado porque odio Pero tengo que irme Me voy a callar Yo perdí Como yo perdí Voy a hacer Voy a hacer En el otro Espíritu del Dragón Voy a hacer Voy a hacer Sigue en un bot 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 ¿Cómo estoy perdiendo? 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 Y eso, y eso No me dolen tus golpes Te desconectaste Voy a terminar el video Por mi primo